El comandante de la Policía Metropolitana de Pasto se refirió al trabajo operativo y preventivo que se viene adelantando en el municipio por parte de esta institución y con el cual se ha obtenido importantes resultados. El Fulval del 026 a 106... ...balance de la última semana en temas de operatividad de la Metropolitana de San Juan de Pasto, en el cual pudimos tener 68 capturas por diferentes delitos. También pudimos lograr la recuperación de cuatro motocicletas, las cuales habían sido hurtadas en días anteriores, y dos vehículos recuperados. También logramos incautar cuatro armas de fuego sin permiso, sin porte, con porte ilegal, 25 celulares recuperados y 41 celulares incautados. Logramos sacar de circulación la incautación de cuatro kilos de marihuana, las cuales iban a ser distribuidas en los entornos de recreación, en los parques de la ciudad, evitando el consumo de sustancias estupidas. El comandante resaltó la recuperación de varios vehículos, motocicletas, además de celulares, que en coordinación con la CIGIN y la Fiscalía General de la Nación, permitieron realizar estas actividades policiales. Se realizó la recuperación de dos vehículos, automotores y cuatro motocicletas, avaluados en 230 millones. Estos vehículos habían sido inmersos en hurtos en días anteriores en la ciudad de Pasto, gracias a todas las investigaciones realizadas por la CIGIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, logramos en un allanamiento que se realizó la semana pasada, la recuperación de 13 celulares y la captura de una persona en flagrancia, la cual estaba en posesión de estos celulares. Asimismo, la captura de diferentes personas que habían cometido delitos en la ciudad de Pasto, logrando evitar que sigan cometiendo estos delitos. Por último, el comandante de la Policía Metropolitana indicó que se ha reforzado la Patrulla Púrpura, quienes se han encargado de velar por la seguridad de las mujeres cuando se está cometiendo algún tipo de delito contra ellas. Hemos reforzado la Patrulla Púrpura. La Patrulla Púrpura es un grupo de mujeres y hombres encaminados a velar que todas las mujeres de nuestra ciudad tengan una mejor asesoría cuando se les presente algún tema de violencia intrafamiliar. La Patrulla Púrpura está dedicada a las 24 horas para atenderlas a ustedes cuando tengan delitos que se están cometiendo contra ustedes. Esta Patrulla Púrpura en la ciudad la pueden llamar a través del teléfono 316-349-4148 o a través de las líneas de emergencia como la línea 123. Esos son algunos de los temas operacionales que tuvimos esta semana. Gracias. Gracias.